Muy buenos días amigos, en esta fresca mañana del 5 de diciembre del 2021 y partiendo desde la industrial progresista y linda ciudad de Salamanca, Guanajuato, nos dirigimos al pueblo mágico de Bernal, en el municipio de Ezequiel Montes, del hermoso estado de Querétaro. Ya se vislumbra aquí la famosa Peña de Bernal, el atractivo de este pueblo mágico en el municipio de Ezequiel Montes, en el estado de Querétaro. Estamos entrando al pueblo, se siente una emoción, y más ahora que iniciamos caminando sus calles. A esta hora que son las 9 de la mañana, se siente una tranquilidad, muy apacible en la ciudad, sus calles casi vacías, parece que somos los primeros en llegar, pero no, no es así. Hay muchas familias, personas que se encuentran ya esperando dentro de algún rinconcito, dentro de algún restaurante, esperando probar los ricos antojitos que se degustan en este hermoso pueblo mágico. Gracias a quienes nos acompañan en este viaje, en esta aventura, en este recorrido. Esta que ven ahorita a ustedes, es la hermosa postal en Bernal, que nadie se puede perder. esta que tenemos aquí, es la parroquia de San Sebastián de Bernal, una joya en este pueblo. Si mientras abren los lugares en donde llegar a almorzar, aprovechamos para tomarnos la foto, el recuerdo, actualizarnos en las noticias, chatear con familiares y amigos. La cuestión es, aprovechar el día. Nos encontramos, en las gorditas y quesadillas, El Negrito, famosas aquí en Bernal, y muy ricas, muy sabrosas, aunque nos tocó la suerte, de comer lo que no queríamos. Suena gracioso. Y así es, pues resulta ser que el mesero nos cambió los platillos. Y nosotros no tuvimos, no tuvimos, no tuvimos, no tuvimos, ya no sé ni que no tuvimos. Ya perdón, si ya me acorde, no tuvimos nosotros la gracia, el cuidado de revisar que efectivamente nos hubieran dado bien las pedidos. Pues a los papás de jazz le dieron lo que nos tocaba a Toanita y a mí. A los niños Fueron los únicos que no les cambiaron su plata Pero en fin La cuestión es disfrutar Y aquí estamos Degustando un hermoso desayuno Un delicioso almuerzo En gorditas y que se ve hasta el negrito Y así Poco a poco Se empieza a ver el bullicio de la gente Gente que viene de muchas partes del país Inclusive del extranjero Pues nos tocó Cruzarnos con alguna gente De otros idiomas El comercio local Tradicional De este pueblo Empieza a abrir sus puertas a los visitantes Muchas cosas que ofrecer Muchas cosas que comprar Y a veces Dinero es el que hace falta Pero como dije hace rato La cuestión es disfrutar Van a encontrar Gran variedad De alimentos Van a encontrar Gran variedad de productos Van a encontrar Gran variedad De antojitos Se nos queman las habas Por subir a la peña Pues traemos La firme convicción De subir hasta donde podamos Y donde no podamos Ahí nos quedamos O de ahí nos regresamos Pero de que subimos Subimos Seré dichos Seré dichoso Si tú me quieres La firme convicción Y mientras se llega La hora de subir a la peña Aprovechamos Aprovechamos para tomar Algunas imágenes En este bello pueblo Como dije hace rato Como dije hace rato Se empieza a sentir Más el bullicio De la gente Se empieza a ver más El comercio Que fluye Y nosotros aprovechamos Para seguir tomando postales En este lugar Esperamos Como dije hace rato Subir Hasta la explanada Que está Antes de iniciar El ascenso Caminando Hasta la peña De Bernal Y mientras tanto Recorremos Sus calles mágicas Sus atractivos Recorramos Sus empedradas calles Que nos brindan Una tranquilidad Que poco se puede disfrutar En las grandes ciudades En donde hay mucho bullicio Estamos casi por iniciar Nuestro recorrido En un tranvía Aprovecharemos Para visitar Lo más que podamos El día de hoy Degustar Un delicioso pan Un delicioso queso Un delicioso vino Aprovecharemos también Para visitar Los atractivos Como es el museo Como son Sus templos Sus edificios Sus puentes Sus calles Sus calles Sus calles Agradeciendo de antemano A la hospitalidad De la gente de Bernal Agradeciendo de antemano A todas las personas Que brindan sus servicios De una manera Forteada Agradable Y con buen sentido De lo más Yo aproveché Para comprar Mi sombrero Regularmente A donde quiera Que vamos Queremos traer Algún recuerdo También compré Pan Muy sabroso También compré Que compré Que compré Que compré Ya no Pero bueno Iniciamos Nuestro recorrido Diviértanse Diviértanse También ustedes Un gusto De este recorrido Pa' ponerle a mi sombrero Pa' ponerle a mi sombrero Voy a cortar una flor Voy a cortarlo mejor Aunque me digan grosero Y que yo ya me voy Ahí se le hacía el jardinero Hola que tal amigos Muy buenas tardes ¿Cómo están? Bien Sean todos y cada uno De ustedes Bienvenidos al pueblo Mágico de San Sebastián Bernal Mi nombre es Jaime Yo voy a ser Su chofer Su guía Consejero espiritual Psicólogo Todo lo que se ofrezca Durante el trayecto Les vamos a hablar De historias Leyendas Gastronomía De la peña Cómo se formó Las figuras que tiene Cualquier duda Que tengan Con toda confianza Me la hacen saber Ya que yo me encargaré De hacerla Mucho más amplia Bien amigos Nosotros entramos en materia Originalmente este pueblo Se llama La Villa De San Sebastián Bernal La Villa Por los primeros colonizadores Que llegaron aquí San Sebastián Al haber llegado Un 20 de enero Y Bernal Porque es una palabra De origen árabe Que significa Formación rojosa notable Cuando los españoles Llegan aquí Lo primero que ven Es esa piedrota Y se empiezan a decir Entre ellos Mira un Bernal Un Bernal Es por eso Que el pueblo Se llama La Villa De San Sebastián Bernal Solamente que hay un pequeño detalle Con la palabra Bernal Originalmente era escrita Con B chica Era su escritura Por la B de burro Pero del burro Del secretario Que se equivocó En el registro nacional En serio Por un error Debo cambiar La escritura del pueblo Ya que Bernal Con B chica Significa formación Rocosa notable Bernal Con B de burro Es el nombre De una persona O un apellido En 1850 Cuando Benito Juárez Y Ezequiel Montes Deciden registrar Todos los pueblos existentes En la república Fue donde se vio este error La primera Es subir a la peña ¿Cómo van con eso? Apenas vamos a empezar Apenas La segunda Es probar las gorditas De maíz quebrado Ya ¿Las probaron? Sí La tercera Comer los esquites de sabores Más o menos Otro ratito La cuarta Probar el pan de queso No No Ahorita les digo Donde está el mazacito Y la quinta Y la más importante Tomarse una michelada Ah Sí Sí Ahorita pasamos Ahorita la michelada Aquí al frente Hasta el fondo Donde esté su portal Color amarillo ¿Sí lo ubican? Sí Esa es la tienda De la esmeralda Fue la primera tienda De abarrotes existente En Bernal Era algo así Como nuestro Oxxo Pero de 1700 Hasta ese lugar Llegaban los arrieros A dejar su mercancía Y durante la noche Pernotaban Miren el pan de queso El mejorcito El que yo les recomiendo El que yo me como Es este que está aquí De su lado izquierdo De la panadería Del Tiovi Es uno de los más antiguos Y es todavía Para casero Amigos ¿Listos con sus cámaras? Sí Amigos y amigas Aquí de su lado derecho Les presento La postal Del trono de Bernal Acá es el lado derecho Esta es la calle Miguel Hidalgo De fondo tenemos En Cátria Hasta el fondo Está la peña Esta es la postal Que salen revistas Comerciales Películas Novelas Al fondo se ve El centro artesanal La aurora Ahí es donde Un fabrican las prendas De lana Adelante tienen Un pequeño tipo Museo Con herramientas Antiguas Donde les muestran El lavado de la lana El deshilado Hasta el terminado final Solamente entran A la tienda Le dicen a la muchacha De motorista Que les dé permiso De pasar Y pueden pasar Y poder decirles Que les hagan Su prenda Personalizada A su forma Los que vienen Del lado izquierdo Van a poder ver A los del lado derecho Viendo la fuente Ya que este Fue el principal Abastecimiento De agua potable Existente en Bernal Entonces ya no es decir Que los habitantes De Bernal Son muy longevos Que viven muchos años El promedio de vida Para los Bernalenses Va desde los 75 Hasta los 95 años De edad El caso más longevo Registrado que tenemos Es una persona Que murió a los 117 Pero eso no es sorprendente Lo sorprendente Es que no están avanzadas Aún saliendo a la calle Con su mandado Hacen su aseo Su quehacer Hacen muchas cosas Que nosotros a los 40 Ya no queremos Esto es escrito en latín Porque es una organización Extranjera Que va buscando Pueblos pacíficos Y tranquilos Tanto para sus habitantes Como para sus visitantes El canón Huevos rencheros El lugar sin límites El peñón de las ánimas Con Jorge Negrete Puros estrenos De la época Deo de Chile nacional Películas modernas Como te presentan Laura Con Martí de Arena Y Cuno Becker Euforia Con el interés Comerciales Como el de cervecería Corona Para las maravillas Naturales de México El niño que vino del mar Con la estrella infantil Emanuel Anderta En 1999 En 1995 La dueña Con Angélica Rivera Nuestra primera rama La gallota ¿Sí la recuerdan? Actualmente Querétaro Es el segundo Productor de vinos Más importante del país Solamente Somos superados Por Baja California Actualmente Querétaro Tiene 176 viñedos Y 66 queseras Les va a tomar Como alrededor Dos meses Recorrerlos todos Pero comiendo Queso y vino De la mejor calidad Aquí en este municipio Tenemos a Freixenet Haciendo a los Azteca Bodegas de Cote Y La Redonda En Freixenet Le dan un recorrido A 25 metros De profundidad Les enseña Lo que es la cava El proceso de la vid En La Redonda Hacen recorridos En helicóptero Y tienen un tramvía Parecido a este Que los lleva Por todos los viñedos Les dan a probar La uva Y les explican Para qué tipo De vino Sirve cada uva En 1961 Con Julio Rodríguez Tenía acceso De leche de cabra Ya no sabía Que hacer con ella Aquí lo que se consume Es la leche de vaca La veció en un caso Le puso varios ingredientes Y de ahí salió El dulce típico De leche de cabra De aquí de Bernal La famosa Natilla Ahorita vamos a pasar A su fábrica Tienda y Museo Al museo No podemos entrar Con cuestiones de tiempo Pero si al final De acuerdo Ustedes quieren hacerlo Ahí les explican Cómo pasó la comida De salada a dulce Van a ver dulces Que comieron en su niñez Y dulces que jamás Imaginaban que existían Dentro de la tienda Hay baños sanitarios Porque alguno de ustedes Lo requiere Si alguno de ustedes Se le ataza comprar algo Presentando el boleto Del tranvía O diciendo que vienen En el tranvía Les dan un 10% De descuento Si alguno de ustedes Dice que va de mi parte Ahí tengo una cuenta pendiente Se lo voy a sacar De acuerdo Dentro del recorrido En el tranvía Están contemplados Dos descensos Uno de ellos Es aquí En esta dulce Tradición queretana Dulce esbernal Por lo tanto Aprovecharemos Para adquirir Algún dulce Algún vino Algo Algo con que Endulzarnos la vida Y que este Nuestro día Y nuestro viaje Sea lo más agradable Posible Ya te he venido La mano de vida Le trae a todos los amores Porque siempre Me dan ganas Y traigo Para los traidores El cerro de las campanas Desde que todos Han descendido De extranjera Como siempre El chapas viene Hasta atrás Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Te voy cantándole al cielo Mi cielo Querido Raguito De sol Dicen que Los gavilanes Nunca pierden Nunca pierden Una presa Porque hay muchos Caporales Que dan De segunda mesa Porque hay mujeres Fatales Que nos toman De sorpresa Mi querétaro Lindo Te llevo en el corazón Te voy cantándole al cielo Mi cielo Querido Raguito ¿De dónde nos visitan? Salamanca Salamanca ¿De dónde? ¿Huanajuato? Sí Vamos a ver ¿Qué tanto conocen de Guanajuato? ¿Cuál es el dulce típico De Celaya? La cajita ¿De Irapuato? La cajita ¿Y de Salamanca? El petróleo El petróleo El petróleo ¿Y aquí del Bajío ¿Cuál es el dulce típico De Querétaro? El queso El dulce típico De Querétaro Se le conoce como Los pedos de monja Ah, sí Ya que a la época De la conquista Obligaban a los indígenas A trabajar para ellos Y aparte de esto No les permitían probar Sus dulces En el 94 Llegan a los colonizadores Por 22 familias españolas Que venían dirigidas Por el general Cristóbal Hernández De tomar Ahí los duele tierras Semillas y animales A toda la gente Que lo acompañaba Cuando llegan a este sitio Llegan a desterrar A los indígenas Otomís y chichimecas Los otomís eran pacíficos Pero los chichimecas Eran grandes agarridos Esas construcciones Eran muchas a base De argamasa Si se fijan Con lo que están pegadas A las piernas No es cemento Es argamasa El argamasa Costa de 5 materiales Y como comenté Hace un momento En el tranvía Hacemos dos descensos Este es el segundo descenso Después de los dulces Estamos a las faldas De la peña Aquí podemos disfrutar Un bellísimo panorama Aquí podemos Tomarnos la foto Del recuerdo Aquí podemos decir Que andábamos Entre sierras y montañas Entre nopales Y una amplia vegetación La única condición Que nos piden No llevarnos A absolutamente nada De recuerdo De lo que hay aquí Ni una penca Ni un maguey Ni una piedra Y mucho menos Tratar de mover O de cambiar de lugar La peña de Bernardo Entonces Pues aprovechamos Para tomarnos La foto Del recuerdo Aprovechamos Para tomar Una respiración Fuerte Larga Tranquila Y limpia Gozando de este Bello panorama De estas hermosas mujeres A ver el mayor atractivo Tierra Ahí está Ahí está El otro atractivo Ahí está Voy a cortar una flor Pa' ponerle a mi sombrero Pa' ponerle a mi sombrero Voy a cortar una flor Voy a cortar una flor Pa' ponerle a mi sombrero Pa' ponerle a mi sombrero Voy a cortar una flor Voy a cortarlo mejor Aunque me digan groserón Y que yo ya me voy Ahí se le haiga el cartinero Amigos ya comieron? No Bueno ya se imaginan Cuál es el platillo típico del pueblo Los nopales Los nopales en efecto Aquí vulgarmente se le conoce Como nopales en penca O nopales en su madre Se le conoce de esta forma Ya que es una penca De nopal muy grande Se abre por la mitad Y se ve llena De nopalitos finamente picados Se les agrega chorizo Cilato, cebolla, orégano, ajo, sal Se ponen las brasas A que se cosa de los dos lados Ya cuando está listo Se puede comer en sopes Borditas, tacos, quesadillas Y ocho mil habitantes De hecho uno de los requisitos Para que sea pueblo mágico Es que no debe de pasar Por los mil habitantes Los nopales en este caso Cuando llega gente de fuera Y se quieren quedar a vivir aquí Aquí los matamos Ah no es cierto No es cierto Llega un auditor Él determina si puede seguir Siendo pueblo mágico O se le da otro nombramiento Como el que tiene De la ciudad de Querétaro Si el pueblo lo vale Gracias a la peña El pueblo ha tenido varios nombramientos Como les dije hace rato En el 2006 Fue declarado pueblo mágico En el 2007 Nos entrega la banda De la internacional de la paz También en el 2007 La televisora TV Azteca Y la sector federal Lanzan un concurso Para buscar A las trece maravillas Naturales de México Es todo decir Que hoy en día Ustedes están En una de esas trece maravillas Junto con los primos Basánticos de Hidalgo El cañón de Tumirán En Chiapas Los campos a Cavernos En Jalisco En el año 2009 La UNESCO Declara a la peña Patrimonio material Intangible de la humanidad Nuestro santo patrón Es San Celestial Le hacemos Su quiescita y todo Pero a los granulenses Le tienen más fe y de emoción A la Santa Cruz Ya que aunque ustedes No lo crean Esta cruz era donada Por los otomis y chichimecas Antes de que llegaran los españoles Ahorita les voy a explicar Por qué Perfecto Desde aquí se ve bastante bien Pero de su lado izquierdo Acá de su lado izquierdo Aquí tenemos la peña La piedra de las mil figuras Esta va a ser la dinámica Yo voy a preparar Para decirles más o menos Dónde están las figuras A ver si ustedes las encuentran Vamos a empezar Al pie de la montaña De su lado izquierdo Hay una pequeña roquita Que sobresale Si le alcanzan a ver Esa es una lagartija Que quiere subir hacia la peña La que sigue es la más representativa Es un elefante Nos vamos a ubicar En la parte de arriba Se compone de tres cerritos El cerrito del lado derecho Sería su cola El del medio sería su lomo Y el del lado izquierdo Sería su cabeza Se le ve su oreja Su ojo y su trompa Ese es un elefante echado Como los de Yumanji ¿Ya lo ubicaron? Sí ¿O quieren peyote? No Todavía no Ahora bajamos del lomo del elefante Y vamos a encontrar Un camino de color más blanco Que toda la piedra Parece como si lo hubieran pintado Lo hubieran dibujado Como si fuera una picuera Lupestre Ese es un caballito desnutrido ¿Ya lo vieron? Ese lo hicieron los turistas Con el caminar de todos los días De hecho Este Hay gente caminando En ese caballito En la cabeza Y en el cuello del caballo Y un poquito más abajo Ahora bajamos de la pata trasera Del caballo Y vamos a ver una piedra Completamente lisa Se le ven sus dos ojos Y su boca Ese es un fantasma Como los de Pac-Man Ese si no lo alcanzan a ver No se preocupen Es un fantasma Este pueblo se llamaba Bajando Para los chichimecas Se llamaba Mejendo Que de las dos formas Significa lugar entre dos Se fueron a observar Aquí un tenido de la peña De dos enormes cerros El cerro del frontón Y el cerro del zamorano El cerro del frontón Está lleno de cal Arena Una grava Son granito Piedra Pero el cerro del zamorano Está lleno de oro y plata Cuando llegaron los extranjeros Se llevaron de oro y la plata Pero nos dejaron acá Iniciamos el ascenso Por esta calle empedrada Vamos hacia la peña Algunos traen la firme convicción De llegar hasta la punta Como el caso es el de Alejandro Y piensa llevarse a su papá hasta arriba Ojalá que puedan lo logren Y ya que nos manden de por ahí arriba A una hermosa postal Bueno Gocemos estas maravillosas vistas Gocemos estas hermosuras Gocemos De nuestros acompañantes Suerte Alejandro Uno que otro Llevo por ahí su cervecita en la mano Otros llevan pan Otros van comprando Pues Lo que se antoja Otros solamente vamos a subir Por subir Y si es que alcanzamos a llegar Y si no como dije Nos regresamos Pero vamos a tratar de hacerlo Que me digas con locura Que me digas con dulzura Si me has de corresponder Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta Del alma con tu reboso Ay, 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 ay Seré dichoso Si tú me quieres prieta Del alma seré tu esposo He de comprarte un listón Pa' ponerte no en la frente Pero ha de ser tricolor Pa' quizás mire la gente Y tú vestida de china Con tus zapatos brillantes Y yo vestido de charro Nos veremos elegantes Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta Del alma con tu esposo Ay, 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 ay Seré dichoso Si tú me quieres prieta Del alma seré tu esposo Nos iremos a la pelea A bailar un zapato Copa de los guapacos Copacito Y en tu arcado Mi santa nena de la vida Que tú me quieres prieta Ya que tú quiero mucho Ya no me hagas parecer Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta Del alma con tu reboso Ay, 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 ay Seré dichoso Si tú me quieres prieta Del alma seré tu esposo ¡Voymonos! 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 por la mañana cuando llegamos aquí a Bernal la mayoría de los comercios aún estaban cerrados las gorditas aún no abrían y al lado de las gorditas del negrito hay un negocio de ropa y dijo mi mujer bueno mientras abren que tal si vamos viendo a ver aquí que hay y no se quedó con las ganas de comprar su abrigo después de probarse uno, otro y otro encontró el ideal y dijo de aquí soy y cuando me pregunta ¿cómo me queda? ¿cómo se me ve? leo te ves divina y tú te mereces lo que quieras así es de que se vino con su abrigo de leopardo ahora con ese parece una tigresa cabe hacer la aclaración por la mañana entró a la tienda vio lo que vendían pero bueno salimos sin comprar nada y después de haber degustado una exquisita comida que aquí hay gran variedad de invernal pues nos fuimos a disfrutar un rato a la tarde en el jardín y dijo oye y si vamos otra vez pues vamos le digo ¿por qué no? a ver qué tal y que sale con su abrigo y bueno todos felices y contentos ahora aquí disfrutando de este bello atardecer tomando una postal aquí y otra allá y otra más allá y total que no se cansa uno de admirar las bellas postales que se pueden tomar en cualquier lugar del pueblo siempre hay un motivo para fotografiar siempre hay un motivo para disfrutar de este bello atardecer diviértanse gocen y visiten Bernal no se pueden perder su visita a Bernal es uno de tantos pueblos mágicos de nuestro hermoso país visítenlo un perquè ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Cuando lo andan zapateando, lo recio pero quieto, pero se alegra el banda. La Laguna del Cheirel 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 Estamos tomando un poco de video En Piña de Bernal Bueno, y al caer la tarde noche Nos dispusimos Subir nuevamente Hasta la explanada Que está en La Peña Y disfrutar De este hermoso espectáculo Las famosas Fuentes danzantes de Bernal No pueden perderse Este espectáculo Vale la pena Aunque hay que subir y bajar Vale la pena Y arriba también tendrán muchos lugares En donde cenar Que comprar Y gozar De nuestra visita Nos despedimos con este hermoso espectáculo Agradeciendo nuevamente De antemano A todos quienes nos acompañaron en este recorrido Gracias Gracias Y bendiciones para todos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!